Así muy buenas tardes, pues lo que las autoridades han manifestado es que la seguridad se encuentra garantizada por su parte. Sin embargo, las empresas transportadoras manifestaron que por prevención decidieron no despachar vehículos hacia ciudades como Bucaramanga, Cúcuta y a la región del Catatumbo. Cientos de usuarios del transporte no han podido movilizarse durante tres días por el desarrollo del paro armado liderado por el ELN y que en esta región del país ha registrado atentados importantes. Sin embargo, la Fuerza Pública ha indicado que los operativos son constantes para evitar la afectación de los viajeros. Los ejes viales en coordinación con nuestro Ejército Nacional a las entradas y salidas del municipio de Ocaña se está brindando un acompañamiento a los usuarios de las vías. Tenemos el grupo de tránsito y transporte de carreteras en la entrada del municipio de Colzure y en el sector de Londina. Cerca de 150 vehículos que prestan el servicio de transporte intermunicipal en Ocaña no han podido ser despachados hacia las rutas tradicionales por cuenta de la situación de orden público que ha azotado a la región en los últimos días. Estos parálisis afectan la economía de la región, que el año pasado tuvimos varios parálisis y afecta tanto al asociado, al conductor y como dije a toda la comunidad. A estos hechos se suman las intimidaciones que han sido constantes en las últimas horas y que anuncian la presencia de artefactos explosivos en sectores hacia donde transitan también rutas urbanas en el municipio de Ocaña. Finalmente debemos indicar que en el municipio de Tibú se suspendieron las actividades académicas según las autoridades educativas por prevención y en el municipio de Teorama se registró la incursión presuntamente de hombres armados al puesto de salud en el cual se deterioró el sistema de videovigilancia y se afectaron algunos biológicos en el lugar. Esta es toda la información de lo que ocurre con el paro armado del ELN en la región del Catatumbo. Raúl Rolando Castro, continúen ustedes en Oriente Noticias con más información. Raúl Rolando Castro.